Casi 300 jóvenes de toda la provincia han participado en el primer foro de la Juventud e Igualdad 3.0 organizado por la Diputación Provincial de Jaén. Queríamos que la gente joven de la provincia de Jaén tuviera voz, saber de primera mano cuáles eran las necesidades que ellos y ellas tenían. Por eso se han analizado aspectos que afectan tanto al desarrollo social como personal de los jóvenes. La vertiente más expresiva o artística ha estado dirigida por uno de los grandes del graffiti. Lo que ven las personas, los chavales, en el graffiti es la libertad, el poder hacer un mural en la calle, el poder expresarte en la calle, es una cosa que no es un museo, sino que tú bajas a la calle y te la vas encontrando, con lo cual transmite mucho más rápido que si tuvieras que ir a un museo o a una galería. Pero el encuentro también perseguía a animar a los jóvenes a ser más reivindicativos a través de la participación social. Su movimiento, su iniciativa, sus inquietudes pueden cambiarlo todo y que solo necesitan unirse, porque eso es muy importante, de manera individual se pueden hacer cosas, pero la unión hace la fuerza, todos lo conocemos y muchas voces, una mucho más que una sola. Y en el ámbito más personal se han abordado temas como la igualdad real entre chicos y chicas, desde el punto de vista de las relaciones de pareja, algo que puede afectar negativamente a la salud sexual y psicológica de cada miembro, porque según los expertos pueden aparecer disfunciones sexuales causadas por el predominio de patrones machistas en la relación. Un muchacho con 25 años no tiene por qué tener una disfunción eréctil, y sin embargo hay muchos muchachos, por esa tensión y esa ansiedad que genera una manera de relacionarnos que no es sana. Si te controlan es porque no confían en ti, y si no confían en ti no merece estar la pena con esa persona. Pero es que yo también pienso que a lo mejor si lo hacen, que si tu pareja lo hace a lo mejor están bien porque le importa. En definitiva este encuentro ha supuesto ponerle voz y oídos a un sector social que está demostrando que los ninis son cosa del pasado.